El programa de filiales del Municipal Pérez Celedón se sigue fortaleciendo. Actualmente se han incorporado los entrenamientos virtuales a los chicos de cada una de las filiales por medio de la plataforma Zoom. De verdad, muy buena iniciativa y gracias por hacernos sentir parte del grupo. Los trabajos se hacen semanalmente mientras se vuelve a los de manera presencial. El objetivo es el compromiso que tiene la institución con las diferentes regiones a nivel de zona sur, nunca, con ellas para que los chicos sigan trabajando, que los chicos empiecen a tener más identidad con la institución y que los papás vean que el objetivo está claro de nuestro acercamiento hacia ellos para forjar el crecimiento de los niños. El objetivo es que los jugadores sigan trabajando en sus casas para que no pierdan el nivel. Se buscan que los chicos sigan trabajando en sus casas, en los espacios reducidos, en espacios cortos, con lo que ellos tengan desde sus casas y trabajar aspectos técnicos, técnicos para que ellos vayan mejorando, como es el control de balón, lo que es utilizar paredes para que ellos puedan hacerse un pase. El objetivo es eso, que los chicos sigan trabajando desde sus casas y que no pierdan lo que vienen haciendo cuando están trabajando físicamente las penchas. Cabe indicar que también jugadores de primera división se incorporan en esos entrenamientos en algunas ocasiones para compartir con los integrantes de las ligas menores.